Al que es poderoso para hacer cosas mucho más abundante de lo que entendemos o creemos, sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Al que vive por los siglos de los siglos. Y oro a él para que tu vida sea edificada por el poder de la palabra. Que la palabra cobre cuerpo en ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y gracias. Bueno, rápido, mi amado, comparto contigo. Sé que en el este de la nación son las 10 y 58, prácticamente las 11 en Puerto Rico. Ha comenzado ya, va a comenzar un nuevo día. Pero no podía, ardía en mi corazón. Y no podía dejar de pasar este momento para compartir con usted. Si Eliseo hubiese estado en Puerto Rico con Elías. Esa es la frase que él hubiese utilizado. Y por cierto, voy a hablar de Eliseo y Elías en esta en esta cápsula entitulada. No me conformo. Esa hubiese sido la frase en buen español puertorriqueño. Que él hubiese hablado, Mr. Eliseo, a Mr. Elías en aquella conversación. Esa es resumida. Pero me llamó la atención la Biblia, la versión hispanoamericana. Leo algunos versos que se fueron los dos. Fueron también 50 profetas. Se detuvieron a cierta distancia frente a ellos. Ellos dos se detuvieron junto al Jordán. Entonces Elías agarró el manto, lo enrolló y golpeó con él las aguas. Que se partieron por la mitad y ellos atravesaron por los secos. Cuando cruzaron, Elías dijo a Eliseo, pídeme lo que quieras. Antes que sea arrebatado de junto a ti. Y Eliseo le dijo, déjame recibir dos tercios de tu espíritu. Elías respondió, me pides demasiado. Me gustó esta versión, mi amada esposa. Por cierto, está aquí Janel. Janel, ven un momento para que salude a la gente linda que está ahí. Ven acá, que oró por ti. Dile gracias. Está comiendo. Janel está sano. Janel fue un milagro. Dile gracias. Dile, ¿estoy bien? Gracias. Janel es un milagro, mi amado. Cuando escuché a la doctora en el inglés, que pude entenderle y tan amable ella. Dice, cuando tomé lo que pensaba era un tumor. Y prácticamente se diluyó, se disolvió. Y solo encontré un poco de mocosidad. Bendito sea el Padre. Bendito sea el Señor. Mire, mi amado, mi hija me envió un video el mismo viernes cuando fue la preadmisión. Cuando yo vi aquel, aquella operación, ¿cómo era que iba a ser? Abrían su garganta. Mi amado, nuestra oración comenzó a redoblarse, vigilia, ayuno, para que Dios hiciese el milagro. Y cuando la doctora simplemente fue detrás de la lengua a ver lo que parecía en el EMRAI en Puerto Rico que le hicieron un tumor, simplemente fue eso. Se desvaneció, no digo ella, se disolvió. A Dios sea la gloria. Yo siento una unción tan poderosa. Es que el reino de Dios es poder. Es que el reino de Dios es poder. Es imposible que las adversidades triunfen por encima del nombre que es sobre todo nombre. Y si tú lo tienes a Él, lo tienes todo. Te lo voy a repetir. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Continúo, hice esa pausa para que usted viera a Yanel lo bien que está. Y gracias por sus oraciones. Mira lo que, mira lo que le digo en esta versión hispanoamericana. Déjame recibir dos tercios. Elías le responde, me pides demasiado. Soy un español mexicano, un español puertorriqueño, un español del de nosotros. Me pides demasiado. Pero si logras verme, cuando yo sea arrebatado de tu lado, lo tendrás. Si no me ves, no lo tendrás. Me llama la atención no solamente el pedido de Eliseo, sino la respuesta de Elías. Elías entiende que hay una transición. Los hombres de Dios entienden las transiciones. En los tiempos, los hombres de Dios entienden que estamos aquí para hacer puente a otros. A gente fiel a Dios. A gente que ama a Dios y que ama la verticalidad de la palabra. Por eso, por eso me llama la atención lo que desea Eliseo. Quiero una doble porción, como así lo conocemos en nuestro argot cristiano. Quiero una doble porción de tu espíritu. Y en esta versión, él le dice, tú pides, tú pides, hey, me pides demasiado. Porque sé que hay unos requisitos que tú tienes que cumplir para recibir la unción del Espíritu Santo. Me gusta en el Nuevo Testamento como el apóstol Pablo le habla a su hijo espiritual Timoteo y le dice, hey, aviva el fuego del don de Dios que esté en ti por la imposición de mis manos en el presbítero. En otras palabras, toda llenura del Espíritu Santo tiene requerimientos, tiene exigencias. Mira, mira, mira lo que le digo a los discípulos. Vayan, asiéntese en ese aposento y no se vayan de allí hasta que reciban la promesa. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. En otras palabras, la espera va a tratar de desesperarlos. Pero el requerimiento es la paciencia, la interesa, la obediencia. Ah, yo siento el poder de Dios. La obediencia que me pone en posición de yo ser bendecido. Por eso dije en la otra cápsula, perdón, yo dije en la otra cápsula que yo no vendía sueños como predicador. Yo no vendo sueños porque yo creo, yo creo que Dios restaura, yo creo que Dios corrige, yo creo que Dios levanta, que Dios es Dios de oportunidades. Pero Dios no aplaude el desorden de nosotros los seres humanos. Dios no aplaude el orgullo, la prepotencia, el pecado escondido, la mentira, la lujuria. Mire, mire, esto es mucho, esto es mucho más serio de lo que la gente piensa. Por eso, por eso siempre lo he dicho, no puedo vender sueños. Esto, esto requiere de un compromiso de fidelidad a Dios. Esto, esto requiere de uno seguir las instrucciones. Jesús le digo, vayan y lleguen al aposento. No, no le digo, hagan lo que ustedes quieran. Oren si ustedes quieren, esperen si ustedes quieren, vivan vidas dobles si ustedes quieren. Pequen escondidas y súbanse al altar y hagan lo que a ustedes les dé la gana. Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo, mira, 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 vayan y esperen a que reciban poder. ¿Por qué? Porque Pedro, 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 vienes de tumbar orejas. Pedro, vienes de hundirte. Pedro, vienes de manifestar obras de la carne. Y tú necesitas la llenura que te moldea. Porque si algo hace, el Espíritu Santo en nosotros es moldear nuestros ojos, nuestra lengua, nuestro carácter, lo que oímos, lo que vemos, cómo miramos, lo que hablamos, a quién nos debemos. Ey, ey, esto es más serio, esto es mucho más serio que tener el título de X o Y ministerio, de subir a un altar, impresionar a la gente, esto es mucho más serio. De nada vale ser la iglesia de la odisea. Este es el mensaje que hay que hacer viral. Ey, ey, de nada vale que seamos la iglesia de la odisea, que tenemos obras, de que estamos vivos, pero en realidad estamos muertos. De nada vale que impresionemos la vista y los ojos y le vendamos sueño a la gente y proyectemos un evangelio que solamente deja a la gente igual, sin una transformación. La llenura del Espíritu Santo moldeó la vida de un hombre desordenado, llamado Pedro, desordenado. Un hombre, ey, un hombre que se atreve, habiendo estado con Jesús, negarlo. Y de ahí podemos sacar un sinnúmero de mensajes, sí, el Dios de la misericordia, el Jesús de las oportunidades. Sí, lo miró otra vez, yo estoy de acuerdo con eso, que Dios es un Dios de oportunidades, que restaura. Ey, nosotros lo hemos vivido y así mismo se lo brindamos al pueblo. Un Dios de misericordia, de oportunidad, pero un Dios que no se complace con el pecado. Ama al pecador, ama nuestras vidas, nos ama como hijos, pero necesita nuestra obediencia y nuestra fidelidad. Señoras y señores, Pedro tenía una vida de desorden, negando al maestro, cortando orejas. Ey, Dios tuvo que trabajar con él. Vaya, asiéntese en el aposento. Yo les voy a dar a ustedes lo que ustedes necesitan, no lo que ustedes quieren, no lo que ustedes piensan, sino lo que ustedes necesitan. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, me podréis ser mártiros. Podréis exponer vuestras propias vidas, incluso hasta la muerte. ¡Uh! ¡Santo! ¡Jale lucha! Ey. Poderoso Dios. Ey. Por eso, por eso el apóstol, por eso el apóstol decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es, si algo, mira, si algo es el Espíritu Santo, es que nos ayuda a llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto, pero el Espíritu Santo le pone freno y límite a los deseos de la carne. Por eso es los frutos del Espíritu versus las obras de la carne. ¡Ja, ja, ja! Los frutos del Espíritu versus las obras de la carne. Están en constante lucha. ¿Qué quiere la carne? Que tú mientas para beneficio. ¿Qué quiere el Espíritu? Que tú seas fiel al que te bendice. ¡Uh, santo! ¿Qué quiere la carne? Que tú nunca reconozcas que has caído. Por eso le hablo a las iglesias y le digo, recuerda de dónde tú has caído. No para dejarte en el suelo, sino para levantarte, restaurarte y maximizar el potencial del depósito perfecto que hay en ti. Y a cada una les hablo y les digo, ustedes tienen dos cosas que hacer, obedecerme o no obedecerme. Si me obedecéis, habrá recompensas. Si no me obedecéis, habrá consecuencias. Termino hoy esta cápsula porque viene el Tubi continuo en mañana. Mañana, mañana garantizo que voy a continuar. Quiero más. Yo no me conformo. Yo no me conformo. Y me quedo en esa conversación entre un hombre anhelando lo que su modelo le dio. Ah, lo que su modelo le dio. ¿Qué ha habido en el modelo de Elías? Vio milagros. Vio la manifestación del poder de Elías. Ey, vio integridad. ¿Qué estamos modelando a una generación? Que es, que es atacada con los tentáculos del infierno y los ofrecimientos más atroces. ¿Qué le estamos modelando para este tiempo? ¿Qué le modelamos? ¿Qué le modelamos? ¿Búsqueda? ¿Integridad? ¿La vida del espíritu? ¿Llenura? ¿O simplemente un paseo donde nos parecemos más a la gente del mundo que a los redimidos en Cristo? ¿Qué le vamos a modelar? Te veo. Te veo. Te veo. Te veo. Te veo. Te veo. Tenga, mi amor. Liza. Tavisito. Te veo. No me conformo. Comparte. Comparte esta palabra. Unos minutos. Compártela para que alguien sea edificado, reanimado, atraído. Usa los medios. Compártela. Envíala por mes. Que alguien escuche y que alguien decida no conformarse con lo que tiene, sino que quiera más. Un abrazo. Un abrazo. Que la palabra corra. Que la palabra te bendiga. Que la palabra te levante. Que hagan milagros en ti. Gracias a la gente que está diciendo, no me conformo. No me conformo. Eso es. No me conformo. No me conformo. Yo quiero más. Así que. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Nuevamente, gracias por orar por nosotros. Oro por ti. Oro por ti. Para que Dios también a ti te bendiga. Te dirija. A los hombres de Dios con ministerio. Que Dios me lo fortalezca. Saludos. Gracias, Pastor Canales. Saludos. Mire. Gracias, Carmen. Mira. Gracias. Mire. 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 Mire este abrazo. Estrecho. Fuerte. Para ustedes. Para ustedes. Para la gente que me ama. Para la gente que ora por mí. La gente que nos cuida. La gente que es parte de esta agenda de avivamiento. Y para ustedes también es este abrazo. Así que Dios me le bendiga. Dios me le guarde. Nos volvemos a encontrar mañana en otra cápsula de esperanza. Gracias.